Miren, se nos viene la celebración de la Lupita. Este inútil vivía ahí a dos cuadras. Sí, atrasito de la basílica. No sé ni cómo me salió tan atea. Ah, es que eres muy marxista. Es guadalupano marxista. Y bueno, pero no me refiero a la Lupita, el grupo de Roca. De nuestro Lino Nava que falleció. Lino Nava, no. Sino a la morenita del Tepeyaki. No sabe usted qué despapalle, porque entran millones de personas a la ciudad, pero así de golpe durante una semana. Sí. Y por ello está hoy con nosotros el secretario de Seguridad Pública de La Capirucha para platicarnos del gran, pero gran y complejo operativo que se lleva a cabo. Preséntelo con vosotros. Va, nada más. Bueno, oiga, son 15 años, son más de 15 años de experiencia de Pablo Vázquez. Nada más, nada más. Y sería mucho hablar de su currículum. Preferimos utilizar este tiempo para que nos aclare cómo está la situación acá. Pablo Vázquez Camacho. Gracias. ¿Cómo estás, Pablo? Mi querido Pablo, ¿cómo estás? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, híjole. A ver, cuéntanos cómo ha estado esta transición y ahorita rumbo a la villa. Pues ha sido una transición terza en este momento. Terza, qué bonito, qué bonito. Sí, pertenecemos a un proyecto que está dando continuidad en materia de gobernabilidad y también en materia de seguridad. Seguimos adelante con la estrategia que en su momento diseñó la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Claro. Y ahora la jefa de gobierno, Clara Brugada, asume esa estrategia, pero desde luego le está dando un toque propio con distintos elementos que han sido importantes. Se puso en marcha, por ejemplo, una acción especial en contra de la extorsión en la que vamos muy bien. Se puso en marcha también. La línea esta que hablábamos. Se publicó una línea nueva y hemos tenido detenciones importantes en materia de extorsión. Vamos a cerrar el año con una baja en términos de extorsión, aunque falta desde luego mucho por hacer. Y ha lanzado también la jefa de gobierno iniciativas como la de ayer, que es la de escuelas seguras y en paz, que va a incluir senderos seguros, va a incluir trabajo de la policía, cámaras, monitores escolares a la salida. Esto dedicado mucho, sobre todo a las escuelas de media y media superior. Y también nos ha pedido, y eso lo han visto ustedes desde el inicio de su administración, estar muy cerca de la gente, con ejercicios ciudadanos de atención directa en el Zócalo, donde ella encabeza estos ejercicios, ir a tocar casa por casa en las colonias de mayor incidencia delictiva, donde posteriormente se va a desplegar una estrategia que ella llama territorios de paz y de igualdad, que no solo tiene que ver con la seguridad, sino de cerrar brechas de desigualdad en esto que recorre nuestra estrategia, que es la atención a las causas económicas y sociales. Prevención más que castigo, ¿no, Pablo? Creo que un buen balance, cuando es necesario usar la fuerza de manera proporcional y legal y detener a quienes cometen delito, hay que hacerlo, pero eso nunca nos va a llevar a una solución final, si no se tiene un trabajo profundo para atender la desigualdad y la exclusión, que todavía en la ciudad hay zonas donde estos males siguen permeando a la comunidad. ¿Por qué le dirías a todo nuestro público que sí necesitamos que se denuncie la extorsión? Porque estábamos leyendo ahorita que solo el 2% se denuncia y entre que decíamos antes, no, es que no me pela, no, es que... ¿De qué sirve? Es muy importante, en primer lugar, porque esa es la forma en la que nos permiten activar todos los mecanismos, primero de atención, de protección a la gente, para que no se queden desamparadas frente a esa amenaza. A esa situación, claro. Y desde luego nos proporciona inteligencia para poder integrar posteriormente las investigaciones y dar con los responsables. Hace algunos días, lamentablemente, tuvimos un hecho muy triste en un mercado en el centro donde una persona perdió la vida, pero fue gracias a la información que pudimos recabar las instituciones que hace unos días, un par de días, pudimos detener a los líderes del grupo delictivo que extorsionaba en esa zona y con eso hemos dado un buen golpe que tendrá ahora que complementarse desde luego con Acción Social y todo un trabajo de blindaje en esa zona. ¿Cómo denuncia a alguien sin verse involucrado porque hay miedo de uy, si se enteran me van a hacer algo peor? ¿A dónde pueden hacer la denuncia? Por ejemplo. Se ha hecho, la jefa de gobierno puso en marcha un esquema donde dedicó una línea especializada que maneja el C5. Esa línea hace una evaluación. Cuando tú llamas hay un asesor capacitado que hace una evaluación de tu situación. Si es un tema virtual, te da consejos para desactivar la situación. Es gente que conoce mucho el tema, que tiene mucha experiencia trabajándolo y de acuerdo a lo que le contemos, si el operador detecta que es una amenaza que implica un mayor riesgo, entonces deriva la llamada a un área especializada tanto de la policía como de la fiscalía que dan acompañamiento. Me están pidiendo derecho de piso y yo tenía una tortería o algo, ahí ya cambia la cosa y tienen que derivarlo. Aún así, tenemos todo un cuestionario especializado y un conocimiento donde hay incluso extorsiones virtuales que se hacen muy bien y que podrían no, más bien que parecen reales y fueran muy reales. Ese es el tipo de asesoría que le dan estos operadores. Cuando ya detectamos en efecto que hay un riesgo inminente, entonces se despliega toda una serie de acciones. La jefa de gobierno nos pidió ir a los lugares, dar asesoría, brindar protección y una vez que ya esté blindada el lugar entonces seguir avanzando con la denuncia y la formalización de la información ante la fiscalía. Hay algunas preguntas de público. Bruno Méndez dice ¿qué se hace con los grupos que va a hacer o que se está haciendo con los grupos delictivos colombianos y venezolanos que están que trata de personas como el tren de Aragua? que están llegando a la ciudad. Desde luego cuando detectamos actividad o conductas como trata de personas que es un delito además de un daño enorme para quienes son víctimas del mismo actuamos en coordinación con el gobierno de México y logramos detenciones pero sí quiero hacer una precisión importante la actividad delictiva no es un tema de nacionalidades o al menos nosotros no nos enfocamos en las nacionalidades. Para no caer en discriminaciones es muy fácil estigmatizar a una comunidad entera por las decisiones de unos pocos México mismo ha sido víctima de ello en otros países y lo sigue siendo toda la gente que va a regresar entonces tenemos que ser empáticos y sensibles con ese tema pero sí fijarnos en la conducta entonces si alguien se está dedicando al tráfico de personas a la trata de personas lo vamos a combatir por la trata independientemente de quién desde luego hay redes de carácter internacional que facilitan este delito lo seguimos atendiendo hace poco en coordinación con el gobierno de México se tuvo una detención importante de miembros presuntamente vinculados a este colectivo delictivo de Venezuela pero las investigaciones siguen y hace unas horas también la secretaría realizó un par de detenciones de personas relacionadas con ese mismo grupo seguimos trabajando en él y qué pasa por ejemplo en la Cautemo que hace como un año caminando yo veía en una zona muchísima policía hace como un año y me decía quien caminaba conmigo dice ahora les pagamos a los de la unión que nos piden derecho de piso y también a estos polis y yo me quedé bueno cómo le van a hacer qué se puede hacer ahí cuando cuando un miembro de esta corporación comete un acto ilícito o comete un acto desviado de nuestra normatividad interna la gente puede acudir al área de asuntos internos y el área de asuntos internos va a investigar el tema y no sólo lo va a sancionar en términos de la violación al reglamento de la corporación que implicaría la destitución del elemento o un arresto administrativo ahora cosa que no se hacía antes nuestra área de asuntos internos se comunica con la fiscalía de servidores públicos y si hay una conducta delictiva se investiga también por la vía penal y si hay suficientes pruebas se detiene a la gente nunca lo decimos con orgullo es una minoría pero y nunca lo decimos con orgullo pero en los últimos años cambió en la policía la forma de enfrentar el tema y ha habido lamentablemente muchas detenciones de compañeros respecto a otros años en términos en términos relativos porque cruzan la raya entre su función y el daño el daño a la comunidad y eso es inaceptable un policía que esté involucrado en actividades delictivas es completamente inaceptable había miembros de la policía antes que lo hacían pues porque se ganaba muy poco policía han aumentado los sueldos o los mandos les pedían o los mandos les pedían han aumentado las condiciones han mejorado las condiciones salariales de la policía en México mucho y es un trabajo que continúa y que la jefa de gobierno se ha comprometido a continuar en distintas dimensiones con la doctora Claudia Sheinbaum se logró un aumento salarial que continuó después Martí Batres que sumó al final 63% neto de aumento al policía que ingresaba o que ingresa a nuestra institución somos la quinta policía del país que más le aumentó el sueldo a su policía hay que tomar en cuenta que nuestra policía es muchísimo más grande que el resto de los estados entonces una inversión en el sueldo de la policía tiene un impacto fuerte en el gasto de la ciudad pero hay otras dimensiones de apoyo que son importantes la jefa de gobierno ha hablado de mejorar la provisión de los servicios de salud por ahí hay un proyecto de generar atención especializada ya sea vía un hospital o alguna serie de clínicas especializadas en la policía y en todos los funcionarios que tienen funciones de riesgo porque la policía es una pero está la policía de investigación los compañeros bomberos los compañeros de protección civil que arriesgan la vida por todas y todos nosotros hay muchos temas donde se puede ir mejorando todavía la condición y en eso estamos hay entre comillas expertos lo digo entre comillas que aseguran que si los que imparten justicia los que defienden la ley no se arreglan con los malandros y con los grupos no hay avance no hay avance y esto no se puede pacificar ¿de veras? completamente falso creo que nuestra nuestra función está del lado de la ley de establecer límites claros eso sí a las conductas ir priorizando lo que es tóxico y absolutamente inaceptable para nuestra comunidad y en la Ciudad de México se tomó una decisión de política pública bien importante que es destinar todos nuestros recursos y destinar todos nuestros talentos a reducir la violencia y esa decisión no la han tomado muchos gobiernos ¿qué quiere decir? que vamos a priorizar la persecución y captura de personas generadoras de violencia vamos a rechazar desde todos los ámbitos discursivo y en programas de prevención la violencia y ahí sí establecer un límite claro el que mata en esta ciudad el que roba a mano armada el que extorsiona el que moviliza violencia para avanzar su agenda personal el que viola va a ser prioridad de nuestro foco y vamos a ir tras esa ¿creen la reexerción? muchísimo ok hablar de seguridad ya para cerrar porque tenemos hartas preguntas por poco tiempo hablar de seguridad es un tema muy delicado porque quien ha sufrido la inseguridad pues de pronto se siente aludido y los medios de comunicación de siempre se encargan más bien de maximizar lo que no se hace a lo que se hace ¿en dónde podemos checar cifras reales de los avances de la seguridad en esta ciudad? ¿detención? próximamente se dará un informe que es un ejercicio que hace la jefa de gobierno donde va informando sobre distintos temas esa es una manera nosotros constantemente en nuestras redes sociales estamos publicando acciones detenciones que realizamos y estamos dando cuentas en espacios como este y les agradecemos mucho al contrario del trabajo la ciudad de México ha reducido desde el 2019 a la fecha en 56% los delitos de alto impacto y todavía este año entre 2023 y 2024 vamos a cerrar con una disminución adicional cercana al 5% es decir el cúmulo de los delitos siguen bajando desde luego hay periodos a veces que tienen niveles de complejidad que hay que atender pero seguimos en una ruta correcta fieles a nuestra estrategia y con ello creo que vamos a poderle seguir entregando buenas cuentas a la gente muchas gracias Pablo el maestro Pablo Vázquez Camacho que es el mero mero de la seguridad acá en la Capirucha vamos a estar pendiente y agradecemos y aquí están abiertas las cámaras los micrófonos para cualquier llamado a toda la ciudadanía y pues por favor compórtense ahora con estas peregrinaciones ¿no? algo que quieras agregar Pablo no nada más bienvenidas y bienvenidos todos a la ciudad de México no solo en la peregrinación a la basílica que es el momento o el evento conmemorativo religioso más importante del continente y quizá del mundo vamos a recibir mucha gente está todo dispuesto con el gobierno de México el gobierno de la alcaldía para que la gente pueda acudir de forma segura y que a lo largo de las fiestas de sembrinas también se cuiden mucho que también no beban si van a manejar ya está el alcoholímetro todos los días todo el día nos vamos a ver en la penosa necesidad de remitirlos al torito pero es por el bien de todos oigan no es divertido aunque demos el menú no traten de no hacerlo porque además por ello hay mucha mortandad por manejar hay redes sociales ¿verdad? de la secretaría sí así es ssc-cdmx ahí está toda la información y desde esa red pueden buscar otras redes sociales otros personajes de la secretaría que dan información muy importante muchas gracias Pablo gracias